Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput o en Facebook, Radio Caput. La Hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Sabes lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si tú no le ponen un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Puedo sacar? Sí, sí, sí. Ahí sí puede sacar. Radio Caput. Radio Caput. Ra-ra-ra-ra-radio Caput. ¿Qué tú eres? Radio Caput. Buenas noches. Muchas gracias. Radio Caput. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira lo que dice, mentira lo que dice, mentira lo que dice. Mentira lo que dice, 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 mentira lo que dice Mentira, mentira, mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va Mentira, mentira, mentira Mentira no se borra Buenas tardes, un nuevo programa de la Caja de Pandora Conduce Mónica Redondo, ausente con aviso Paseando por el Viejo Mundo, que suerte Martín Loza en la Operación Técnica Y quien les habla, Marcelo Goro Bueno, como siempre decimos, una semanita de Argentina Diez años de Noruega, ahora pasó a ser un poquito más Son 20 años de Noruega, por lo menos Bueno Martín, estuviste en la marcha Bueno, muy bien Así que disfrutaste mucho de la movida Perfecto ¿Qué características tuvo la marcha? Todos jóvenes Desde niños hasta adultos mayores Jóvenes, todos Una franja juvenil importantísima Yo me sentí un joven más Y la verdad que la pasamos muy bien Fue una marcha con unas características totalmente diferentes a otras Mucha alegría Mucha improvisación Pero a la vez Con esa lógica argentina Que nos identifica Muchas pancartas Mucha música Muchas canciones Y bueno Y para empezar Voy a leer un poquito Algunas de las pancartas Que vi que me causaron gracia Y que algunas otras no Son más serias Pero bueno Si la universidad está vacía ¿De qué llenaremos el futuro? Hoy más que nunca Defendiendo nuestros derechos Por una educación gratuita Y de calidad para todos No caemos en la universidad pública La elegimos Si hoy no aprobamos calle No podemos cursar futuro Son correlativas Conan Gato Sin ciencia No hay Conan Dicen Conan Que tenés que aumentar el sueldo Nieto de alfabeto Hijo de quiosquero Médico de uva Sí a la universidad pública Hoy trabajadores Jubilados y estudiantes Comenzaron a acabar la fosa Del monstruo explotador Y saqueador Del pueblo argentino Jamoncito No vamos a dejar Que tus patitas de chanchos Pisotear la educación pública Amo a mi país Argentina La educación No es una variable de ajuste Presidente No permitiremos Que recortes nuestro futuro Quiero ir A la misma universidad Que fue mi mamá Peligro Joven estudiante Armado con una pancarta Con hambre No se puede pensar Hoy argentinazo No te dejes engañar Educación y salud Son derechos Papá al bañil Mamá Mamá de casa Yo primera generación Profesional universitaria Mi ley Si la uva adoctrinara Vos no serías presidente Estudiá No seas adorne Todos somos jubilados Solo es una cuestión de tiempo Bueno Vamos a escuchar Un audio De una estudiante Mapuche Bueno Ya venimos Dale La universidad pública Permite la formación De profesionales indígenas Las nuevas generaciones De profesionales indígenas Se forman En las universidades públicas Permitiendo El desarrollo De procesos De fortalecimiento Comunitario Y profesionales En las comunidades Afirma Romina Yelen Díaz Del pueblo Mapuche De Neuquén Y estudiante De abogacía De la Universidad Nacional de Comahue Bueno El saludo Para toda la audiencia Esperando que se encuentren Bien en sus territorios Mi nombre es Romina Yelen Díaz Soy estudiante De abogacía De la Universidad Nacional del Comahue Soy investigadora También De la Facultad De Ciencias De la Educación Y comunico En Mapuche Quimón Y mi organización Se llama Organización Mapuche Huecho Yín En Piedra del Águila Bueno Contarles que En mi caso Soy la primera generación En poder llegar A la Universidad Pública Para poder llegar A la Universidad Pública Debí migrar De mi territorio De origen A 250 kilómetros Aún continúo Mis estudios Como estudiante avanzada De abogacía Y para poder realizar Esta migración Implicó todo Un esfuerzo familiar Implicó también La Universidad Pública Poder realizarme Fue allí Donde yo Empecé A transitar Mi militancia Como Mapuche Mi militancia Desde la educación Intercultural Desde la educación Autónoma Mapuche Fue allí Donde Empecé a fortalecer Mi identidad El Mapuzungún Donde Hasta el día de hoy Yo soy investigadora En educación Intercultural Bilingüe Pero también En educación Autónoma Y estos procesos De aprendizajes Yo los Los hago En mi territorio Investigo Y sistematizo Las experiencias De mi pueblo Y ya no Desde la mirada Ajena ¿No? Desde la ciencia En la que se nos Investigó Como objetos De estudio Y ahora Somos Quienes Tomamos La palabra Tomamos La escritura Y registramos Nuestros propios Procesos Reivindicando Y revalorizando Nuestro propio Sistema De conocimiento Ancestral Mapuche En mi caso Todo esto No hubiera podido Ser posible Todo este proceso De fortalecimiento De la identidad De disputas De los sentidos De disputas De las terminologías De disputas De los sentidos ¿No? Colonizantes Que tienen derecho No hubiera sido Posible Sino Una universidad Pública Gratuita Y de calidad El hecho De escuchar Un estudiante Mapuche En una universidad Pública Estudiante De derecho Bueno Vamos a presentar A nuestra Primer invitada De lujo Que es Soraya Giraldés Licenciada En trabajo Social Magíster En políticas Sociales Profesora E investigadora En la facultad De ciencias Sociales Y actualmente Directora De la carrera De trabajo Social En la UBA Hola Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Ha sido una semana Muy movilizante Y muy movilizada Así que todo lo que podemos Compartir Y charlar E intercambiar Es muy bienvenido Para poder seguir Pensando Y reflexionando Sobre todo lo que pasó Bueno Como dicen los abogados Muy sucintamente ¿Qué es la carrera De trabajo Social? La carrera De trabajo Social Es una de las Cinco En la UBA Una de las Cinco carreras Que conforman La facultad De ciencias Sociales Junto con Sociología Ciencias Políticas Comunicación Social Y relaciones Del trabajo La carrera De trabajo Social Es una disciplina De las ciencias Sociales Que trabaja Básicamente En torno A problemáticas De la cuestión Social En general Problemáticas Generadas Por un sistema Que se basa En determinadas Cuestiones De la injusticia De la desigualdad Y que genera Una cantidad De situaciones De impacto Individual De impacto En las subjetividades Pero en general Vinculados a colectivos Que padecen Determinadas Problemáticas Nosotros trabajamos En entender Esta problemática En investigarla En planificar Acciones En intervenir Para su transformación Por supuesto En conjunto Con otras disciplinas Y en conjunto Con los propios Protagonistas Y actores Sociales Que atraviesan Por esas problemáticas Clarísimo Muy sintético Muy clarísimo Bueno ¿Cómo viviste Íntima? Que tiene que ver Con la convicción Que tenemos En Argentina De que La educación Pública Tiene un sentido Tiene un sentido Que transforma Vidas Y que además Es un sentido Social En relación A un modelo De Estado Y un modelo De país Y un modelo De desarrollo Que se apoya En esa condición De educación Superior Gratuita Entonces Tocó una fibra Íntima Por eso desbordó Por eso Podíamos tener Trabajadores Cantando Que la universidad Debería pertenecerles Teníamos organizaciones Sociales Que trabajan Con la universidad En diferentes proyectos De extensión De investigación Y que salieron A apoyarnos Había familias Se calcula Que más de 2 millones De personas En el país Estudian En la educación Superior Había familias Acompañando Como acompañan Cotidianamente A sus estudiantes Así que fue una marcha Que nos llenó De energía Fue como Hiper reparadora De todas formas Fue un principio También Una parte del camino Y un principio De otras acciones Que todavía Deberán venir Para seguir Tratando De defender Y de no retroceder En la cuestión De nuestro derecho A la educación Superior Pública Gratuita De calidad Masiva No arancelada Y al servicio Del pueblo Además ¿No? Sí En realidad Sería una Una pregunta Para el sociólogo ¿No? ¿Por qué Más allá De esto Que sumó Otros actores Sumó Tres centrales Sindicales Importantes ¿No? La CGT La CGT Autónoma La CGT Los trabajadores Inclusive Gente que Seguramente Nunca fue a la universidad Ni pública Ni privada Que no tuvo O sea Vos lo dijiste Familias enteras Niños Niñas Niñas Desde el punto De vista Desde tu Perspectiva Trabajo Social ¿Cómo Lo analizas? En realidad Hay una disputa De sentidos En torno A que la educación Si uno la concibe Más vinculada Al mercado Es una Es una Un trayecto Que uno realiza En forma individual Meritocrático Para ejercer después Una Profesión liberal Posiblemente De contracara De eso Y yo creo que Gran parte De quienes Marchamos El martes Así lo concebimos La educación Pública Es un bien Colectivo A nivel Nación Es una Parte Fundante Con mucha Historia De nuestro Estado Nación Y tiene que ver Con su modelo De desarrollo Y en ese punto No hay actores Separados Individuales Aislados Por estar dentro De una universidad Nosotros decimos Que las universidades Cada vez tienen que tener Paredes más porosas Puertas más abiertas Porque en realidad Son un actor social más Y sobre todo Cuando Como lo que salimos A defender Son estatales Es parte del Estado Y el Estado Se nutre Se mezcla Se empapa De esa universidad Pública Porque Se cuida Con sus médicos Porque se construye Con sus ingenieros Porque trabajamos Colectivamente Con cada una De las ciencias sociales Porque nos pensamos A nosotros mismos De las ciencias sociales Porque intervenimos En el Estado Para que sea De una forma Y no de otra Creemos en los Estados Presentes Y en ese sentido Todos quienes Fueron a la marcha Intrínsecamente Tienen que ver Con esa educación Pública superior No es de los pocos Que llegan O no llegan A un aula Que no son tan pocos Sino que tiene que ver Con todo el pueblo argentino Y en ese sentido Yo creo que Que quienes manifestamos Nos sentíamos Parte De ese entramado No fue una marcha De derrota No fue una marcha De odio Fue una marcha De alegría De estar convencidos De que Eso como modelo Tiene que seguir Abrazando Dando futuro Construyendo Futuros No solamente individuales Sino profundamente Colectivos Creo que nadie Se atrevió A tanto Porque la verdad Que Quienes Vivimos En dictaduras En bajo Gobiernos militares En gobiernos De derecha Gobiernos reaccionarios De quita de derechos Creo que nadie Se había atrevido A tanto ¿Por qué Pensás Que este gobierno Se atreve A tanto O si es solamente Una cuestión De tipo Económica Siempre son Varias Las variables No siempre Existen varias No creo que no es Solamente una Hay un abanico Pero bueno Porque Yo creo que es Profundamente ideológico Antes que económico En todo caso Lo económico Es La parte del discurso Más fácil de instalar Si vos estudias Y querés estudiar Pagate la carrera Y listo Es como un discurso Simplista En ese punto Ahora Ese discurso Se basa Fuertemente En años De haber Instalado Modelos Absolutamente Individuales Modelos Competitivos Modelos Meritocráticos Donde Parece que La suerte Del otro No tiene nada Que ver Conmigo Entonces En ese punto Posiblemente Haya habido Una maduración De una estructura Muy basada En el mercado Pero desde la figura Del consumidor Que hizo que esto Se pudiera instalar Como posibilidad Más que antes De todas formas La marcha del 23 Creo que también Nos ayudó Ideológicamente A entender Que no es tan sencillo Decir Bueno Arancelamos O privatizamos O dejamos toda la universidad En manos del mercado Y listo Creo que muchos De los que estaban ahí Se sentían interpelados No solo por no poder Pagar un arancel Que además Viendo las universidades Privadas Son de cientos De miles Con lo cual Cambiaría absolutamente La posibilidad De acceso Sino también Porque La universidad Está instalada Desde múltiples Cuestiones De la vida cotidiana Hacia la vida cotidiana De la gente Y entonces En ese sentido La tensión La pulsión La disputa Es más ideológica Más política Después sus terminales Son que sea pública No arancelada O que sea privada Pero en realidad Es una profunda Disputa ideológica La estrategia Podría haber sido De otra manera Si uno se pone a analizar Podría haber sido La introducción De la Digamos Ideológica De este gobierno Pero lo podrían haber Hecho de otra manera Ya hubo intentos De arancelar De alguna u otra forma O De quitar presupuesto Bueno La quita de presupuesto Es una cuestión Muy concreta Estamos Trabajando En las universidades Con un presupuesto Votado y aprobado En octubre Del 22 Con A esta altura 270% De inflación Y tenemos exactamente Los mismos fondos Con lo cual El ahogo Presupuestario Es también Profundamente Político Profundamente ideológico Pero también Muy concreto Nosotros estamos Con la luz apagada Estamos Sin ascensores Estamos A un 35% De la limpieza Que necesitan Nuestros edificios Con lo cual El ahogo Es una forma De marcar Una profunda Decisión política De querer bajarnos La persiana En todo caso Tenemos un pueblo Que se moviliza Para no hacerlo Pero El ahogo Presupuestario Es muy concreto Sí, sí Claro Implica No solamente Los salarios Docentes Los no docentes El mantenimiento La falta De recursos Para los estudiantes Y las estudiantes O sea Implica todo En realidad Sí, los salarios De hecho Están Tuvimos una magra Paritaria del 6% En casi 5 meses 4 o 5 meses Con lo cual Hemos perdido Alrededor de un 35% Del poder adquisitivo De nuestros salarios Todos quienes Trabajamos en la universidad Pero sí Después No hay Ni para papel Ni para tóner Ni para Es así como No se van a poder Prender las calderas Esos edificios Quien conoce cualquier universidad Sabes son edificios Muy grandes Muy fríos Que prácticamente Si eso no se revierte Es muy difícil Habitar las aulas A las 8 de la mañana En pleno invierno Sin caldera O sin algún tipo De calefacción Con lo cual También la estrategia Económica Es una estrategia Que nos pone En una situación Prácticamente Nosotros decimos De atentado No solamente De recorte Sino que realmente Es un atentado Contra la universidad pública Bueno Sale otra pregunta Que es la del tema De las auditorías Para entenderlo Un poquito mejor ¿Qué es esto De las auditorías? Aunque técnicamente Por ahí no lo puedas explicar Porque sé que no es tu función Pero qué es esto De las auditorías Que todo el mundo Digamos que todo el mundo Que todo El otro arco político Plantea ¿No? Sí, vamos a dar Algún Alguna ayuda O algún Facilitarle algo Pero Siempre y cuando Que estén Las auditorías Bien realizadas Las universidades Son nacionales Y como tales Son auditadas Por los ámbitos Que auditan Las prestaciones Nacionales De hecho Cada proyecto De extensión De investigación Que se financia Después de haber sido Hiper evaluados Hay comisión De la evaluación De la evaluación Digo Cada vez que se financia Un peso en la universidad Son Muy estrictas Las formas De rendirlo ¿No? Están Distintos ámbitos Que marcan Cómo tiene que ser La factura Cómo se rinde En qué momento Cá es fecha ¿No? Es Y todo eso Es así De estricto Porque las auditorías Son Permanentes Y tienen cierres De ejercicio A fin de año Donde todo esto Se audita Creo que también Hay una cuestión Ahí Lo cual Si se le hace Una doble auditoría O si se genera Otro ámbito Que también audite No será un problema Porque las universidades Ya están siendo Auditadas Permanentemente Creo que ahí Hay también Una disputa De qué En qué Y para qué Se financia La universidad ¿No? Entonces Si uno la financia Para Trabajar En conjunto Con poblaciones Que en sí mismas No van a dar No van a redictuar Económicamente O si Esta compañera Mapuche Que estudiaba En una universidad Pequeña Para Tratar De colaborar Con su pueblo De origen Estas cosas No son Valuadas Por el mercado Se va a entender De que ese dinero Que la universidad Destinó Es un dinero Mal usado ¿No? Entonces Hay una carga De sospechas Sobre fondos Que se utilizan Que muchas veces Tienen que ver Con proyectos De extensión De investigación Nacionalmente Se necesita Que se investiguen Incluso cosas Que por ahí Materialmente En el momento No van a dar Un rédito económico Pero que es necesario Conocerlas Desde la historia Desde cuestiones De las ciencias duras Desde cuestiones Que en lo inmediato El mercado No las podría valorar Y sin embargo La universidad Tiene la obligación De generar Esas investigaciones Y no lo digo Solo en ciencias sociales También en ciencias duras Si esto No es valorado Desde el mercado Parece que fuera Un gasto Innecesario En sí mismo Entonces ahí Hay una tensión También en relación A esto de las auditorías Que tiene que ver Con que está muy bien Que le pongan Cinco auditorías Si quieren El tema es Una decisión política De cómo se invierten Los fondos Desde la universidad Claro Bueno Y una última pregunta Para liberarte No sé que tenés Algún compromiso Existe un plan de lucha O algo a partir de A partir de esta movilización Cómo se organiza O sea Ya está organizado Porque es evidente Que para poder Haber realizado Esa marcha Tan importante Creo que después De 55 años La del Cordobazo Creo que fue la última Con estas características Con otra espontaneidad Y con otro gobierno Que bueno Era dictatorial Si existe un plan de lucha De acá en más Si hay algo O si se espera Una respuesta Del gobierno O si se va A seguir Este Tenemos a favor De que todos Los ámbitos Colectivos Que tienen que ver Directamente Con la universidad Están Totalmente en estado De alerta El CIN Que es el Consejo Interuniversitario Nacional Que reúne Las universidades Nacionales De todo el país Con toda la diversidad Regional Política Institucional Que eso implica Está absolutamente Atento A poder participar De diálogos Productivos Y no Porque digo Una cosa son diálogos Que traten de destrabar Y otra cosa son Chicanas Pero Se está absolutamente Atento a poder Avanzar En resolver Por un lado El abogado Presupuestario Porque si no No se puede Funcionar En el segundo Cuatrimestre Y después Hay múltiples Formas De luchas En cada Espacio Universitario En cada Colegio Prouniversitario En cada Barrio Donde hay Proyectos De extensión Donde hay Prácticas Sociales Educativas En todos Lados Hay Previsto Acciones De visibilización Acciones De apoyo Pequeñas Marchas Si uno Ve las Redes En estos Días Está inundado De videos De búsquedas De diferentes Extensión De esta red Que permita Juntar fuerzas Para seguir Peleando Por este Derecho Yo creo Que lo vamos A ganar En los 90 Hubo también Intención De arancelar Fuertemente Nosotros También defendimos La universidad En ese momento Y se logró Ganar Creo que Es un Es un Tesoro Que Argentina Valora Y que no Lo va a entregar Así que Vamos a ir Previendo Los siguientes Pasos En forma Colectiva Pero está Muy instalado Y en cada día En cada momento En cada aula No se necesita Doctrina Los estudiantes Quieren defender También su Universidad Pública Como un Derecho Que saben Que es de ellos Sí La característica Lo más importante Por lo menos Lo que uno Percibe Desde la Fuera Es que Es que Alineado A todo El mundo O sea Que acá No hay Parece que no hubiese Fisuras Entre los estudiantes Obviamente Que están Quienes Siguen Defendiendo El gobierno Se da Se escucharon En algunos medios Pero Da la sensación Como que Sectores Que por ahí No suelen Comulgar En los centros De estudiantes Me parece que Esta vez Están como Más Fortalecido Inclusive Con los Docentes También Incluso Nos salieron A acompañar Las universidades Privadas También Sí Sí Eso fue Está lleno De profesores Y profesoras Que se han formado En las universidades Públicas Así que Les agradecemos Por supuesto El apoyo Que hemos tenido También desde ahí Yo creo que También lo defendemos Llenando las aulas Nosotros tenemos Una decisión Que las medidas Tengan que ver Con clases públicas Con aulas Llenas No con basear La universidad Se hace con más Extensión Con un diálogo Y una construcción Del conocimiento En forma compartida Con todos los sectores Que tenemos Cerca Para trabajar En conjunto Se forma Con mucha Investigación Con toda esa Investigación Que nos ha caracterizado Al país Con cada Invento Con cada Descubrimiento Con cada Profe Que se ha distinguido Con mucha Universidad Pública Con mucho Conocimiento Al servicio Del pueblo Es la forma Que vamos a poder Defender mejor Nuestra universidad Bueno Soraya te agradezco Mucho Muchas gracias Por venir Muy clara Y bueno A ustedes No va a faltar La oportunidad De que vengas De vuelta Por supuesto Por supuesto A celebrar Que tengamos Una sola cosa más En el 2008 En Cartagena Una Una confederación De universidades De educación superior Y la educación superior Fue Avalada Por un montón De estados Como un derecho Universal Colectivo Y por lo tanto Con la obligación De los estados De avalarla Y de sostenerla Lo traigo Porque me parece Que la mejor definición Que tuvo Esa cumbre Fue que era Un derecho De los pueblos No un derecho Individual También Por lo tanto Es un derecho Individual Que cada uno Va a tomar Si quiere A transitarla A tener que esforzarse A tener que estudiar Mucho A tener que dejar De dormir Para recibirse Pero es un derecho Colectivo Es un derecho De los pueblos Y como tal Esa educación No solo tiene que estar Al alcance del pueblo Sino al servicio Del pueblo Así que Ese es El horizonte Que nos motiva Bueno Muchísimas gracias Vamos a una Musiquita Vamos con Babilito Dale La vida es una moneda Quien la rebusca La tiene Ojo que habla De moneda Sino de gruesos billetes Mi vida es una hoja En blanco Un piano desafinado Diez dedos largos Y flacos Y un manojo De palabras Solo se trata De vivir Esa es la historia Con la sonrisa En el ojal Con la idiotez Y la cordura De todos los días A lo mejor Resulta bien La gente sueña Que sueña La calle sigue Que sigue El taxi Gira Que gira El cielo Y la ancha Avenida Los días Cantan La historia Del hombre Al borde Del hombre Los días Cantan Mañanas Los días No tienen Miedo Solo se trata De vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia La ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Si nos inunda El asfalto De sensaciones Profundas Cosemos bien Nuestro ahogo Que es nuestra imagen Mecunda La vida es una Moneda Y en la rebusca La tiene Ojo que hablo De monedas Y no de gruesos billetes Solo se trata De vivir Esa es la historia Con la sonrisa En el ojal Con la idiote Y la cordura De todos los días Lo mejor resulta bien Solo se trata De vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia Y si la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Bueno, antes de presentar a nuestra segunda invitada Voy a leer Voy a leer un parrafito muy chiquito Que dice Cuando veo tu pasión en las calles Y las ciudades se vuelven tuyas Y tus cuerpos aniquilan la angustia Siento que estabas ahí Y que no te vas a ir nunca Y que el día de la justicia Otra vez llegará Con la belleza de tus manos levantadas Fue un párrafo que recibí en Twitter Muy lindo La verdad que muy bello Y que tiene que ver un poco también Con el tema que vamos a tratar Con nuestra invitada Que se llama Patricia Fernández Me da cosa presentarla Porque bueno Es amiga Es actriz Director y guionista Docente de teatro Y dramaturgia Y lidera un grupo de artivismo Justicia O Poder Judicial Así que Buenas tardes Patri Gracias por acompañarnos Bueno Buenas tardes a todos Gracias Marce Por invitarme Estoy acá en Caput Una radio que quiero mucho Con el señor operador Que es uno de los más lindos Que tiene la sonrisa más linda Así que agradezco mucho De la invitación Sí Mirá Mirá Qué cosa Mire El atractivo Del operador Bien Patri Bueno Lo primero que te tengo que preguntar Es Qué es el artivismo Y cuándo Se comienza Con esta Con esta idea Con esta actuación Bueno El artivismo Por definición No lo sé Lo sé por acción Porque bueno Como vos dijiste Yo soy dramaturga Actriz Directora Técnicas de arte Que intervienen Sobre un espacio Sobre un espacio Concreto Y el artivismo Interviene En la calle De golpe Inesperadamente Y transformando Y transformando El escenario En lo que la calle Diga Que es Tratando de Apelar a lo visual Más que al relato Tratando que la gente Por su impresión De lo que ve Pueda llegar a sus propias Conclusiones Y se llama Artivismo Porque con el arte Uno interviene Hacia una acción Política Expresándose Bien O sea que es Visual En un entorno Que sería La calle Lo cotidiano Claro Es intervenir A la persona Que está en la calle Sin pedirle permiso Si es Inesperado Entonces Por eso Es una intervención Movilizante Estás yendo Vos ahí Estás Interrumpiendo Su vida Por un instante Sin permiso Entonces La acción Tiene que ser Atractiva Y además Que tenga Un mensaje Así que Si Es en la calle Y es Yo no te pido permiso Pero te muestro Lo que pienso Bien Me parece que Para mostrar eso Hay que trabajar mucho Y hay que Estructurarlo O desestructurarlo ¿Cuál sería? Las cosas Primero Se estructuran Para desestructurarlas Después Necesitamos Una estructura En todo Aunque sea Para después Romperla Y aunque Esto es algo Callejero E imprevisto Tiene mucha Estructura Para que se pueda Sostener Para que se pueda Sostener en la calle Y para que la gente Pueda Comprender lo que está Pasando en algo Que no son más De cinco minutos Entonces Tiene una estructura Que parece Caótica El que la ve En la calle Con la interrupción Pero tiene una estructura Y en nuestro caso En el caso De nuestro grupo Grupo que está Marcelo También No me mandes Al frente A mí sola Por favor Porque nuestro grupo Se llama Justicia O Poder Judicial Lo cual estamos Interpelando Al Poder Judicial Entonces Nuestras intervenciones Tienen la estructura De que siempre Vamos a estar Interpelando Al Poder Judicial Con distintas cuestiones Lo hemos interpelado El 8 de marzo Con el Día de la Mujer Lo hemos interpelado El 24 De marzo El 25 de mayo Lo interpelamos En el momento De la votación También Esa es nuestra estructura En nuestro grupo El artivismo También Otros grupos Hacen distintos temas Pero nosotros Estamos Focalizados En el Poder Judicial Que es La madre De todas las cosas El huevo De la serpiente De ahí Sale todo Entonces Si estás cuestionando Al Poder Judicial Estás cuestionando A todos los otros Poderes También Ese es el objetivo De nuestro grupo Por eso salir a la calle Y por eso salir a la calle Con el artivismo Para no bajar línea Porque estamos en un momento Que todo el mundo Baja línea Todo el mundo Te tiene que decir Que es lo que Tenés que pensar Y me parece Que es un momento En el cual Tenemos que empezar A desarrollar Nuestra materia gris Y nosotros Nuestro grupo Es una pregunta ¿Justicia? O Poder Judicial Ni te bajo la caña Bien Yo te iba a hacer Una pregunta Si Parala la señora Porque No, no, no Pero te iba a hacer Una pregunta Que casi me la respondiste Antes de que te la hiciera Que es Yo te iba a preguntar Si se pertenecen A algún espacio político A alguna entidad determinada ¿Quién o quiénes Financian estas movidas? Porque siempre hay Gasto de movilidad Atuendos Trajes Y todo lo que Aquello que hay que mostrar En esta actividad Bueno Una de las cosas Que más atesoramos Más preservamos Y más cuidamos Es que cada uno Tiene su corazoncito ¿No? No salimos De un huevito Kinder de Antonia Cada uno Tiene su corazoncito Pero en este grupo En este lugar Mantenemos una actitud Apartidaria Profundamente política Pero apartidaria Ya te digo No porque Cada uno no sepa Qué orientación Tiene Tiene Porque lo que más Nos interesa Es hablarle a la persona Que está confundida O que no sabe O que no está metida O adoctrinada O con un dogma O esperando que le bajen Las directivas Entonces por eso Nos pareció muy importante No No sumarnos Ni Ni juntarnos Con ninguna Tendencia Política Partidaria Sin identificación Sin ningún tipo De identificación Vos vas a ver Nuestro Instagram Y no vas a encontrar Un logo Una Marcha Un Nada Nada No financiamos Nosotros mismos No financiamos Nosotros mismos Y nuestra composición Es media Caótica Y anárquica En el buen sentido De la palabra Con el anarquismo Ya no podemos decir nada Vos te das cuenta No podés decir anarquía No podés decir libertad No podés decir nada Es que Nos habíamos sacado El amarillo Claro Se ha copado la parada Me parece Con el amarillo Bastaba No Ahora Nos sacan eso Es medio anárquico En el sentido Que Al no estar Bajo un grupo Dogmático Somos un grupo De personas Vecinos Vecinas Conocidos Conocidas Que Por distintas Cuestiones de la vida Algunos Nos hemos conocido Como en tu caso En Plaza Lavalle Protestando Contra el poder judicial Entonces Si ves nuestras intervenciones Que vienen Hace dos años Vas viendo Todos los videos Y Hay gente Que no se repite Nunca más O sea Hay la gente Entra Sale Entra Sale Participa de una intervención Después deja de participar Porque No nos juntamos A debatir No nos juntamos A nada Solamente decimos Bueno Vamos a hacer tal intervención Tal día ¿Les parece? Sí Bueno Vamos ¿Cómo la armamos? La armamos así Y vamos a la acción Bien ¿Y cómo se resuelven Los conflictos internos? Porque Por ejemplo Muchas veces Alguien Presenta una idea Yo sé que Generalmente Se vota Si esa idea Puede tener O no Cabida O puede ser Interesante Puede ser Realizable Pero ¿Cómo se resuelve esto Cuando hay Distintos tipos de ideas? Al ser un grupo tan Anárquico O que tengan El torbellino de ideas A flor de piel ¿Cómo se resuelve Con respecto a esto? Ha habido también Distintos momentos ¿No? Este grupo Empezó con Herminia de la Mazara Y su grupo De arte en lucha Entonces En un primer momento Decidíamos Con Herminia Más o menos Qué era lo que nos Interesaba hacer Después se bajaba Al grupo Y el grupo Lo único que hacía Era aportar Aportar Esa idea Que vos tirabas Ahí Crecía Se multiplicaba Se multiplicaba E íbamos Al frente Con eso Después En el momento Que Herminia Se fue del grupo Hace poquito Cuestiones de laburo Lo que Se pensó No, no se pensó Salió Fue que Bueno El que se hace cargo De la apuesta Que es lo más importante Es decir Bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno Nos vamos a hacer un monstruo Y debajo de ese monstruo Van a salir mariposas Con zarararara ¿Todos de acuerdo? Sí Todos de acuerdo Bueno Todos Trabajamos En pos de eso De El que tuvo Esa idea En la apuesta Para llevar adelante ¿No? Que no es solo Tener la idea Es Tener que llevar Tu apuesta Adelante El grupo Te apoya Entonces La intervención Que estamos preparando Ahora para el primero Te iba a preguntar Sobre eso ¿Qué otra intervención De mayo? Ahora para el primero De mayo Estamos preparando Nuestra intervención Llamamos a unos Titiriteros Excelentes Gerardo y Rosana Que son de Cultura De la provincia De Buenos Aires Le tiramos Más o menos La onda Que ahí sí Se armó en el grupo Bueno Hacemos acá Hacemos esto Hacemos lo otro Y entonces La persona que viene Y dirige Chito la boca ya El que toma la decisión De que va a dirigir Entonces lleva Adelante la acción Y el grupo se suma Es como el director De orquesta Más o menos Claro Pero no siempre Es el mismo Claro Es una cuestión De tomar la decisión De decir Esto vamos a hacer ¿Les parece bien? Bueno Llevala a cabo Porque Tirar ideas Tiramos todos ideas ¿Viste? Así estamos En este país ¿No? Hay que ejecutar Che, hay que hacer esto Che, hay que hacer lo otro Bueno Mirá lo que pasó En la Cámara de Diputados ¿No? Salieron a la calle Defender la educación Pública Y después no bajaron Y después no bajaron a la Cámara Después no bajaron a votar A dar coro Para tratar el problema No se condice Lo que uno hace Con lo que uno dice Entonces No relato Este grupo No hace relato Hace una acción Interviene la acción Terminamos la acción Acabo Y punto Lo maravilloso De todo esto Es que vos tirás la idea Y se enriquece Porque viene uno Y te dice Mirá la pancarta Que dice Guau Viene otro Y te dice Mirá El traje Que Suma Entonces La idea Es hermosa Pero Si no hay cuerpos La idea Te la podés guardar En el cajón De tu escritorio Lo importante Son los cuerpos De la gente Porque además Lo que tiene Esto del arquivismo Que me encantaría No son actores Son militantes Y poner el cuerpo En el medio De la calle Es tirarse Sin red Y lo hacen Es muy fuerte Lo que pasa Cuando vos Estás en el medio De la calle Haciendo una intervención Y toda la calle Te mira Mirá Hasta ahora No me había dado cuentas Pero ya Es como que Me dio chucho Mirá Vos sabés que Patri Pasaron 20 minutos Y es como que Parece que El tiempo Se fue ¿Tenés algún Anticipo Para el Primero Sobre lo que Se va a hacer Un anticipo Nada más El primero De mayo Si después Nos pueden seguir En nuestro Instagram Confirmamos Pero calculo Que va a ser Temprano ¿Cómo se llama El Instagram? Justicia Punto O Punto Poder Punto Judicial Ahí vamos a dar Más información Pero por lo que Estuvimos hablando Hoy en el ensayo Y en realidad Necesitamos la Información De la CGT O de quien Organice esto Pero vamos a hacer Una intervención Calculo que Alrededor de las Diez y media De la mañana Cerca del monumento Del trabajo Esta intervención Que nosotros Hacemos Está apta Y le pedimos A la gente Por favor Que se prenda En el medio De la intervención Ya se van a dar Cuenta Como Eso es lo importante También del artivismo Que si todos salimos Victoriando a la patria Prendete Vení Metete En nuestra intervención Y prendete Así que si nos ven Este primero de mayo Vengan Y si quieren Seguir participando Con nosotros Con nosotras Con nosotres Bienvenides sean Bueno O sea que Nos podemos ir sumando Podemos seguir sumando Martín por ejemplo Sí A Martín lo podemos invitar Sí, sí Con su sonrisa Así que Sí, sí Bueno O sea que La dirección es Independencia Y Paseo Colón ¿No? Sí Nosotros vamos Es que Todavía no se sabe Y se calcula Diez, treinta horas Aproximadamente Diez, treinta horas Que estaremos haciendo Porque la convocatoria Es a las diez de la mañana En independencia Y defensa Pero nosotros Siempre tratamos De intervenir Un rato antes Del evento De la lectura De lo que fuere Porque después Se llena de gente Así que Así que como a las diez Empiezan a convocar Para marchar Calculo que Harán algo Alrededor de las doce Entonces nosotros Entre diez y media Y once Es el horario Nos vamos a encontrar Ahí cerca De la Universidad Sí, sí Ese va a ser Nuestro punto De encuentro Y cualquier persona Que esté ahí La facultad De Ingeniería Ingeniería Sí, sí, sí Así que Igual cuando vean Es unos muñecos gigantes Acérquense Por favor Bien Bueno Nos estamos Yendo Se fue El tiempo Impresionante La verdad que La vamos a volver A invitar A Patricia Para que nos siga Contando del artivismo Para que suba Siga sumando gente Compañeros y compañeras Hay que salir a la calle Hay que salir a la calle Hay que salir a la calle Así es Hay que salir a la calle No hay que quedarse Hay que moverse Hay que expresarse Hay que llenar de arte Y también hay que Este Luchar por los derechos Que parece Que se piezan Un poco A debilitar Ya lo vimos Con Con lo que pasa En todos los sectores Hay muchos despidos Se está desfinanciando Todo El Digamos El El centro De atracción Del gobierno Es tratar de Disminuir el estado De achicarlo De hacerlo muy chiquitito Pero usar el estado Para Negocios Porque esto Es una política Que siempre ocurrió De diferentes formas Con diferentes caras Máscaras Pero más o menos Es lo mismo Lo único que podemos hacer Es hacer de Cada día nuestro Un 23 de abril Así es Cada día nuestro Un 23 de abril Parece Genial La consigna Bueno Nos vamos con una milonguita ¿Te parece? ¿Te va? Ahí vamos Ahí vamos No Vamos Vamos Abre esa milaguita Que nadie le diga a nadie Que nos sobra de comer Que la mentira la guardes pa' acostársela después Tenemos patos tranquilos, no muchos campos que joder Y el agua se toma gratis cuando hay ganas de beber Unos miran adelante y otros miran para atrás Muchos miran al costado y otros no quieren mirar Hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar Otros que se la disfrazan y la mandan a guardar Hay lenguas de pura lengua que solo hablan por hablar Siempre prometen milagros que no pueden realizar Proponen que no comamos para hacer austeridad Hermano el hambre no hay broma, esta es la pura verdad Y el que nace laburando hoy no puede laburar Para un tipo de finanza el tiempo es para gozar Si no que vengan y cuenten los malparidos no más Que bien se vive mirando como lo hacen los demás Milonga La milonguita Milonga de lo peor Milonga bien argentina Que mentira y confusión La democracia se usa para cualquier explicación De nada sirve informarse un truco a la información En este país bendito la vaca no es animal Lo queутствo no es un pedazo más No es un pedazo más Todas las cosas más No, no es una son стенza